El grupo de reacción inmediata Lobos Grill es la fuerza especial motorizada de la Policía Nacional Civil Con la capacidad de ingresar en lugares de difícil acceso para perseguir a la delincuencia y apoyar otras operaciones y rescates La ciudadanía puede estar más tranquila porque los agentes del grupo Lobos están combatiendo la delincuencia Y dándole esa confianza que el guatemalteco necesita para vivir en paz Porque las calles son de los ciudadanos El único lugar para quienes delinquen es la cárcel Policía Nacional Civil para proteger y servir Policía Nacional Civil para proteger y servir Policía Nacional Civil para proteger y servir Policía Nacional Civil para proteger y servir